¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. Una vez más, gracias por estar aquí en mi canal. Gracias a todos los que me acompañan siempre, los que comparten, los que comentan. Síganlo haciendo para que me ayuden a llegar cada vez a más personas. En esta ocasión voy a presentarles un tutorial titulado Ya falta menos que ayer de Felipe Garibo. Espero que sea de bendición para ustedes y que recuerden que todo lo que aquí hacemos es para honrar y gloria a nuestro Señor Jesucristo, ya que sin Él no somos nada ni pudiéramos hacer nada de lo que en algún momento hacemos para su gloria. Entonces yo siempre digo que lo que yo hago, lo que yo sé es gracias a Dios y a Él sea la honra y gloria de todo por siempre. Entonces yo quiero compartírselos para que todo aquel que está empezando pueda alabar a Dios desde ahorita ya. Si están iniciando, estos son rasgos fáciles, acordes fáciles que les van a ayudar a servirle al Señor por medio de la alabanza. Entonces el canto está bien fácil. El canto está en Re. Re. Vamos a usar Re, Sol, luego La mayor. La mayor es como Fa, ya ven que Fa se hace así. Lo único que cambia es que este va aquí arriba. La. Y son todos los acordes. Entonces el rasgueo igual, el rasgueo está sencillo, les voy a presentar varios. El primer rasgueo va a ser dos abajo y uno arriba, después uno arriba, uno abajo y uno arriba. Y así se va a mantener durante todo el canto. Así, dos abajo, uno arriba, uno arriba, uno abajo y uno arriba. Voy a empezar el cantito y sería de este modo. Ya falta menos que ayer, Jesús muy pronto vendrá. Y esta sería la primera parte. Igual esta primera parte, si están empezando y se les complica, podemos hacerlo para arriba y para abajo. Y que se lo escucha bonito también y sería así. Ya falta menos que ayer, Jesús muy pronto vendrá. Ya falta menos que ayer, Jesús muy pronto vendrá. Y bueno, igual así quedaría con este. Hay otra manera de tocarlo, pero es como un poquito más rápida y se pierde como que el sentido de la alabanza. Porque bueno, a mí me gusta más lentita porque pues te lleva más a la meditación, pero igual se los dejo por si a alguien le gusta. Es abajo, arriba, golpe, después aquí arriba, abajo, arriba, golpe. Y ya nos vamos a mantener así durante todo el canto. Nada más para entrar la primera vez es abajo, arriba, golpe. Después de aquí nos vamos a mantener arriba, abajo, arriba, golpe. Y todo el canto va a ser así. Arriba, abajo, arriba, golpe. Lo voy a hacer bien lento. Sería para entrar. Entonces con este rasgueo quedaría así. Ya falta menos que ayer, Jesús muy pronto vendrá. Ya quiero estar en mi hogar y conocer a Moisés, a Pablo, a Pedro y a Juan. Ya falta menos que ayer, hay señales por docker. Ya falta menos que ayer. Y bueno, igual, así quedaría esta primera parte con este rasgueo. Si se fijan, ya son tres rasgueos. Y voy a continuar con la otra partecita. Ya falta menos que ayer. Ya quiero ver a mi rey. Al que me dio libertad, quiero por fin abrazar. Y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por docker. Ya falta menos que ayer. Igual lo voy a hacer esta parte con el rasgueo de arriba y abajo. Ya falta menos que ayer. Ya quiero ver a mi rey. Al que me dio libertad, quiero por fin abrazar. Y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por docker. Ya falta menos que ayer. Y ahora con el otro rasgueo. Ya falta menos que ayer. Y bueno, ya sigue el coro. Y caminaré juntito a él. Por esas calles de cristal. Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver a mi esposo y a mis hijos. Junto a todos los redimidos. Junto a todos los redimidos. Millones de ángeles cantando. Gloria a Dios. Y así quedaría es todo. Lo del corito después con el otro rasgueo sería así. Y caminaré juntito a él. Por esas calles de cristal. Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver a mi esposo y a mis hijos. Junto a todos los redimidos. Junto a todos los redimidos. Millones de ángeles cantando. Gloria a todos los redimidos. Y con el otro sería así. Y caminar juntito a él. Por esas calles de cristal. Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver a mi esposo y a mis hijos. Junto a todos los redimidos. Millones de ángeles cantando. Gloria a Dios. Y otra vez. Y caminar juntito a él. Por esas calles de cristal. Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver a mi esposo y a mis hijos. Junto a todos los redimidos. Millones de ángeles cantando. Gloria a Dios. Ya falta menos que ayer. Se vuelve a repetir esta parte. Jesús muy pronto vendrá. Ya quiero estar en mi hogar. Y conocer a Moisés. A Pablo, Pedro y a Juan. Bueno, se vuelve a repetir lo mismo. Y bueno, así estaría quedando. Espero que si les ayude. Y sea de bendición para ustedes. Y recuerden que toda la honra y gloria. Sea para nuestro Señor Jesucristo siempre.